Fue una reunión de forma, más que todo, en el sentido de la premio que tenían desde el Ministerio de convocar, de hacer la apertura al diálogo. Digamos que fue más que todo para seguir ratificando el cumplimiento de los acuerdos que a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio. Aparentemente, se hizo para cumplimentar un formulismo y se va a dar continuidad en los primeros días de agosto. Hemos dejado claramente establecido desde UDA que como tema prioritario para la próxima reunión sea esta materia salarial, más allá de que se garantizó desde el Ministerio el hecho de la actualización del valor del punto índice, como así también el incremento o la modificación que tenían los puntajes de los cargos de la escalafón docente, que eso forma parte del acuerdo. También uno de los temas que planteó desde UDA es el hecho de que se solicita que la proclamación de los candidatos del co-gobierno escolar sea simultánea con la asunción de los mismos a efectos de ir produciendo la normalización de la Junta a vida cuenta de los años que lleva prácticamente a Céfala en representación gremial. Pero acá lo interesante, lo importante sería que también desde el Ministerio de Educación produzcan una renovación de los representantes del Estado para que los docentes verdaderamente tengan confianza nuevamente en el sistema que se les va a garantizar su carrera docente. Dentro del marco también se trató la problemática que tiene que ver con las escuelas intervenidas del nivel secundario. También en este marco se habló del tema de lo que serían las irregularidades de las asambleas para la cobertura de horas cátedras en el nivel secundario, en donde hay un programa, la aplicación de un nuevo programa para hacer las mismas de carácter inmediato la determinación del haber, pero también hemos sugerido en esa instancia que se hace necesario que se les restituya a las unidades escolares su autonomía, es decir, que los mismos directivos de cada uno de los establecimientos puedan hacer las designaciones mediante el listado de orden de mérito, como se venía haciendo hasta en la implementación de estos empachos de asamblea que son antiestatutarias en el nivel secundario. Nos comentó que una de las solicitudes de UDA es que como prioridad se trate el tema salarial. ¿Cuál sería el pedido que llevaría el gremio que usted conduce en cuanto al aumento que solicitan los docentes? Bueno, el tema de la actualización, como para no quedar desfasado, vamos a ver en esa oportunidad de la convocatoria cómo estamos. Ahí vamos a determinar qué es la actualización que va a pedir desde la UDA teniendo en cuenta la realidad, para no quedar desfasados, vamos a presentarlo oportunamente. Pero la idea es de que medianamente se vaya compensando la pérdida del poder adquisitivo, tal cual como se había hablado en las instancias de las paritarias antes de la firma del acuerdo. También lo que nosotros pretendemos desde UDA es que básicamente se cumplan con los acuerdos, pero ya con fechas concretas, no con la promesa, con la posibilidad de que se van a convocar, sino que ya hasta agosto el Ministerio de Educación tiene que fijar fechas, tiene que fijar plazos y empezar a cumplir esos plazos. También ver de darles respuestas con carácter urgente a todos aquellos docentes que están con problemas en cuanto a su estabilidad laboral. ¿Y cómo toman las declaraciones desde UDA del Ministro de Hacienda sobre que la provincia está pasando por una situación muy delicada y que prácticamente es muy difícil que se otorguen aumentos? Bueno, indudablemente debe ser que no es partidario del diálogo, porque ya en primera instancia con esta respuesta prácticamente lo boicoteó el diálogo que pretende implementar educación, ¿no? Aparte de eso, esto forma parte de un acuerdo que ya fue homologado, de modo que tiene que tener tratamiento. Le guste o no al ministro, esté en condiciones o no la provincia, se tiene que tratar porque es un acuerdo homologado. Según dice Gutiérrez, que pretende dar cumplimiento a todo lo que se ha firmado. Bueno, eso es lo que estamos esperando desde los gremios, que verdaderamente se dé cumplimiento al acta. Ya ha pasado cuanto de la gestión y no hemos visto ningún tipo de avance ni nada por el estilo. Es como que el tiempo pasa y todo queda en el olvido. En caso de que no haya avances cuando se reanuden las conversaciones y las reuniones, ¿está pensada alguna medida de fuerza por parte de UDA? Sí, UDA tiene su propio plan de lucha y en primera instancia UDA tenía previsto una jornada de protesta que consistía en una concentración frente a plaza de gobierno con una aula abierta en donde el disertante, el licenciado Ibáñez, se iba a poner de manifiesto cuáles eran los valores que nuestros próceres pretendían implementarle a nuestra patria y que están siendo totalmente desvirtuados por los funcionarios de turno. Esto estaba previsto para el día 7 de julio, pero debido a la importancia, a la trascendencia de los festejos del Bicentenario, estimamos conveniente la postergación de los mismos y estos se van a realizar los primeros días de agosto. Ya lo vamos a determinar, pero como una fecha tentativa está prevista para el día 5 de agosto. ¡Gracias!